Otra vez decepcionada Hoy le dices suerte, no quiere verle, esto se acabó Estando solte y ya se siente mejor Ay, soledad, 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 ya no tiene amor Y se le olvidó el dolor Hoy le dices suerte, no quiere verle, esto se acabó Estando solte y ya se siente mejor Ay, soledad, 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 ya no cree en amor, ya lo superó Lleva solteras unas horas y ya tiene una fila de pretendientes que la adoran Esa victoria, subiendo historias, hasta la red de la censura Olvida los sentimientos, solo busca una aventura Ahora es fuerte, pudo sanar, todo lo malo logro olvidar Ella quiere vacilar, nada más Y se le olvidó el dolor Hoy le dices suerte, no quiere verle, esto se acabó Estando solte y ya se siente mejor Ay, soledad, 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 ya no tiene amor Y se le olvidó, y se le olvidó el dolor Hoy le dices suerte, no quiere verle, esto se acabó Estando solte y ya se siente mejor Ay, soledad, 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 ya no cree en amor Otra vez decepcionar, uno más que la engañar En su pensamiento a quien pensaba Ahora ella, el desamor lo mata en tus botellas Hoy se puso bella y salió a bailar Hoy le dices suerte, no quiere verle, esto se acabó Ay, soledad, 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 ya no cree en amor Anda Humberto María, goza Haka Music, rompiendo de sabor Humberto María, goza Humberto María, goza Humberto María, goza Gracias por ver el video.